La primera carrera del programa, la distancia 1.100 metros, a distancia de la prueba, se dio la partida en la primera carrera del programa. Rigero retraso por el caballo Miloni, queda seis cuerpos del puntero. Viene Fassin Bider por la parte de afuera y Fortuny por la parte interior planteando la lucha. Queda en el segundo puesto, en el tercero avanza el caballo Middle East. Luego está corriendo Curiapo que está bastante cerca, algo despegado. Está quedando Isaac Salín en el penúltimo lugar y muy lejos Miloni en el último lugar. Van al poste de los 700 metros, dominando el tordillo Fassin Bider. Fassin Bider con dos cuerpos de ventaja, Middle East busca ahora por la parte de afuera, se le acerca bastante también el caballo de Fortuny que corre cerquita, también Curiapo y se ha incorporado fuertemente Isaac Salín queda muy pero muy lejos. Miloni cuando entraron ya a la recta final, Fassin Bider dominando en la primera carrera del programa. Fassin Bider adelante, Middle East ataca por la parte de afuera, pero el ejemplar Fassin Dair mantiene mucha fuerza en la punta y cuando faltan 200 metros para la llegada, les gana fácilmente el ejemplar Fassin Bider con el ejemplar Middle East para el segundo puesto, Curiapo por fuera para el tercero, se aproximan a la meta. El número cuatro, el tordillo, les gana Fassin Bider la primera prueba. En el segundo Middle East, en el tercero Curiapo, en el cuarto lugar Isaac Salín, en el quinto de Fortuny, y en el último lugar arribó el ejemplar Biloni, resuelta la primera prueba.